Con este trago de remí voy a cantar el corrido A toditos mis paisanos de mi Durango querido Este corrido es compuesto Pa' los gallitos más finos Traigo sangre de paliente porque yo soy de Durango Mi nombre no se los digo pa' que no sepan donde ando Soy amigo del amigo Soy alacrán de Durango Me apodan en rayas blancas Será porque cargo un kilo Para darle gusto a todos Los que se juntan conmigo Para gozar de la vida Entre perico y corridos He pasado cargamentos Por toditas las fronteras Música De Reinos hasta Tijuana Me he paseado con las güeras Con mi super bien fajada Música Con cachas de oro por fuera Música Luego de hacer mis arriesgos Pisteo con mis amigos Música Con los salones de baile Entre perico y corridos Y con mujeres hermosas Música Que se amanecen conmigo Música Música Ya me despido colegas Ya me voy para Durango Música Música Voy a subirme a la sierra Para mi gente informarles Que su amigo es rayas blancas Música Música Su cosecha va a comprarles Música Música Música